Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía en 35 milímetros. Arrancamos. Bien, hoy como podéis ver, no estoy en donde siempre, estoy en exteriores, estoy aquí en Dalameda. La semana pasada no os dije muy bien qué es lo que iba a traer en esta semana, iba a traer una exposición, iba a ir al Muelle Ciudad a traeros la exposición del Diario de Cádiz por los 150 años de historia, pero esta me ha parecido más interesante. Les cuento, estaba pasando por aquí a un curso de fotografía para formarme, os lo recomiendo siempre, ya lo sabéis, y pasé por aquí con el coche y vi el cartel de la exposición y realmente no sabía de qué iba la exposición. Vi el cartel, me dejó un poco intrigado porque ni el título me dijo nada, ni el título me dijo nada, ni las fotos del cartel me dijo nada, o sea que un poco todo misterio, no sé, así que como me ha llamado mucho la atención, que yo creo que es lo más importante en la fotografía, que os llame la atención y que os traiga anima, estoy aquí, me he venido a verla, es el edificio de la Constitución de 1812, el antiguo La Bomba, en la Universidad de Cádiz. La exposición está en la sala de exposiciones por sala y el fotógrafo se llama Nicolás Janowski, un fotógrafo argentino, ha recibido varios premios, no de lo más importante, pero sí ha recibido bastante premios, o sea que es alguien a tener en cuenta, y la exposición se llama A Drift in Blue, traducido al español sería A La Deriva en Azul. No he podido encontrar nada, jugando un poquito y demás, he podido encontrar una noticia, un poco de la exposición y demás, y buscando, buscando, he podido encontrar que nos ha presentado un trabajo sobre la isla de Tijas de Fuerte del Fuego, el conflicto del mundo. Estas islas son unas islas que están en el sur del sur, en la región más austral, y antiguamente se creía que, eso me indica que el mundo acababa ahí. Yo imagino un poco que hubo un acantilado, una película de piratares que hubo un acantilado y ya, más allá de eso, no había nada. Esto, igual que me pasa a mí, da pie a muchas imaginaciones, a monstruos, brujerías, cosas místicas, espirituales... Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Está viendo un poquito en su página web y en la página web de la exposición, en autobús, gracias. Está viendo un poquito su trabajo, lo voy a poner por aquí en la descripción del vídeo, incluso intentaré dejarlo por aquí en el vídeo impreso. Está viendo su trabajo y creo que va a ir de eso, un poquito de lo místico, de lo espiritual, no lo sé. Ya os digo que lo que más me ha entregado del título y de la foto es eso, así que voy a ir, voy a verla, voy a verla un poquito, voy a darme una vuelta, voy a mostraros un poquito las fotos que hay allí y demás. Os animo a que vengáis, ¿vale? Y nada, ahora cuando eso, os salgo y os cuento qué tal ha sido y sabéis que voy a ser claro, que si me gusta la foto lo voy a decir, si me gusta lo voy a decir también, no porque sea un fotógrafo que no traiga mis manos, voy a cortar mi opinión personal. Así que nada, ¡nos vamos! Y nada, ¡nos vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.